De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Comenzando, comenzando otro mes, el segundo Y después vamos a comenzar el tercero, el cuarto Y vamos a comenzar el doce Así es la vida, una maravilla Una maravilla que sea un continuo caminar Un continuo comenzar, un continuo estar ahí con el Señor Porque eso es lo que nos lleva Eso es lo que nos da la luz Eso es lo que nos da la paz Así, así es Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con nuestra palabra de Dios Y después que hemos leído varios durante el año pasado Vimos al Primero de Corintios A Lucas A Juan No lo vimos Por lo tanto, hoy día vamos a comenzar A Juan que era el único que nos faltaba de los evangelistas Es puro amor Así que vamos a doce de mes Viendo nosotros a nuestro amado y querido evangelista A Juan El regalón De Jesús El que estuvo con él hasta el final El que estuvo con él ahí Al pie de la cruz Todos se fueron Y ahí estaba ese joven ahí Al lado de la mamita virgen Y veamos Veamos qué es lo que nos va a decir Veamos qué es lo que nos va a dar en testimonio Y para comenzar Como siempre Comenzamos explicando un poquito ¿A qué él le escribió? ¿Por qué escribió? Porque todos tienen un mensaje O sea, nosotros tenemos mucha familia Muchas personas Que sabemos Que necesitan Una palabra de aliento De esta forma Esta otra de aliento Pero de esta otra forma Entonces Ahí tenemos a los evangelistas Que uno le A los judíos Otro a los gentiles Otro querían mostrar Que Jesús era el verdadero Dios Bueno Vamos a ver Qué es lo que nos dice En el evangelio de San Juan La introducción Y como subtítulo En el punto tres Dice El hijo de Dios Hecho ¿Qué necesita Una comunidad Que sufre Persecución Y vive Desorientada En su fe? Sin duda Profundizar El misterio De Jesús Pero también Superar el miedo Y dar valiente testimonio De la verdad Que salva Los cristianos A quienes se dirigía El evangelio de Juan Aprenden A ver La encarnación Y la muerte De Jesús Como signo De la gloria De Dios Y manifestación De su amor Por los hombres Aquí está Es como Que nos estuvieran Escribiendo A nosotros hoy día Ya Porque dice ¿Qué necesita Una comunidad Que sufre? Hoy día estamos sufriendo Persecución en la iglesia Persecución A los que piensan Diferentes Que creen en Cristo Que defienden los valores Aquí estamos Igual Como sucedía Hace dos mil Y tantos años Por eso decimos Que esta palabra Es misma Y eficaz Es hoy Y en dos mil años más Van a estar leyendo Y va a estar pasando Lo mismo ¿Y por qué escribir? Porque los cristianos Necesitaban Ver y reconocer A Jesús Como el verdadero Como el misionero El misionero Que lleva la palabra Para vencer el mal Que vino A salvarnos Es el Mesías Y aquí Juan Con todo el amor Trata De ver Que es la manifestación Del amor De Dios Está aquí en Juan En este evangelio Que vamos a ir leyendo Hoy día Mañana Todo este mes Y creo que Marzo También Porque Para ir No así Aquí Sino que vamos Siguiendo Cronológicamente Vamos siguiendo Lo que Él nos va diciendo Y lógicamente Que va Viendo Por cierto Ya lo vi en el otro Claro Pero nunca tanto Porque los otros Tres evangelistas Mateo Marcos Y Lucas Se dice Que son sinópticos Porque van contando Lo mismo Muchas O sea Muchos Misterios Muchos Milagros Mucha parte De la vida De Jesús Muchas enseñanzas Van siendo las mismas Pero mirá Lo cierto Con una forma Diferente Según a quien va Aquí Juan Es más amor Es más místico Toma algunas cositas Que tomaron ellos Pero no es Tan Tan Igual Como son ellos Así que Durante este Sí Durante este mes Vamos a conocer Que nos dice Nuestro amado Juan Y para comenzar También Creo Hermana Hermana Querido Que es muy lindo Vamos a terminar Con esta oración Que nos sale En el Lindito Del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Quiero dejar Que tu suave Soplo Me acaricie En tu presencia Todo se aplaca Se aplica Y se Apacigua Gracias Señor Ven Espíritu Santo Llénanos Con tu luz Aplaca Nuestra ira Para que se llene Del amor Del amor De los amores Que es En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Hay不同 de las cosas que sepa Falta el vino Falten Valten Vino Falten El vino, Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si te invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amén